¿Qué pasa salvajes? Bienvenidos a Nicaragua. Acompañadnos en esta travesía por este lindo país de Centroamérica. De las primeras sensaciones de Nicaragua, la gente está siendo bien amable con nosotros. Otro de los paisajes nicaragüenses nos recuerda que estamos sobre el cinturón de fuego de Centroamérica. Ahí está el volcán Casita. Todo es ganado, o sea, hasta ahora no hemos visto esos cultivos de maíz que veíamos por el resto de Centroamérica. Y hoy vamos a pedalear poco, como 35 kilómetros, vamos hasta Villa 15 Julio y ahí preguntaremos por un lugar donde descansar porque venimos un poco cansados por el último día. Pues estamos en el Somotillo y domingo, día de fiesta, todo bastante cerrado y nos encontramos a los sandinistas. ¡Los sandinistas, Isabel! ¿Eh? ¡Los sandinistas! ¡Los sandinistas! Entonces nos dijeron a lo mejor si preguntáis en la escuela os dejan poner todo dentro de la escuela. Entonces por eso vinimos. ¡Sí, hubo una parte de la policía! Bien, pues la historia termina enfrente de la puerta del instituto, que está cerrado ni en la escuela ni en la iglesia católica nos han podido ayudar. Pero aquí la vecina Dina, sí. Pues aquí tenemos a Dina, Daniel, hola Daniel, hola, y Leste, que nos han acogido en su casa hoy. Nos ha dejado pasar aquí la noche y el día. Nos despedimos de esta hermosa familia que fue la primera que nos acogió en este país. Chao, muchas gracias, Gil. Ese día no sabíamos, antes de ponernos a pedalear, que acabaríamos rescatando un ave marina. Quiero que quiere ir para el otro lado, a lo mejor hay que mandarla para allá. Bueno, mejor que se quede ahí y que se quede en la carretera. La dejamos en casa de un campesino que esperemos que la pudiese rescatar y cuidar. Aprovechamos esta parada para investigar un poquito más la ruta que teníamos que seguir. Estábamos viendo en Komoot que hay una carretera que sale por aquí y cuando vamos a preguntar, es un punto ciego eso y que hay muchos drogos y por ahí les van a matar y les van a dejar por ahí tirados. Y la verdad es que es como que quién sabe. ¿Adivinen qué? Isabel ha vuelto a pinchar. No sabía. Es que estamos pasando por unas carreteras que estaban llenas de alambres y le estaba diciendo a Pablo, no voy a ir por el arce, voy a ir por la carretera porque al final pincho. Si fuésemos por caminos no habría carreteras llenas de alambre. Es que está todo lleno de alambres. Míralo, enséñalo. ¿Lo has quitado? No. Mira, el alambrito. Qué fresquito. Ya arreglamos la bicicleta, el pinchazo de Isabel y estamos subiendo una montaña y yo estoy matado ya. Llevamos 50 kilómetros y es que no se puede hacer. Es las 2 de la tarde. Imaginaos las 2 de la tarde en el trópico. Puto calor. Es que ni gracia me hace que me salude. Ni gracia. Hemos parado a comer y a descansar del sol, que está súper duro. Pero es que aquí en Nicaragua no hay tantos comedores como nos encontrábamos en el camino en Honduras o en El Salvador o en todos los lados. Entonces se nos hace muy difícil comer en el camino. ¿Pan? Con sardinas. Y queso. Vamos, es lo que te hacía tu abuela. La verdad es que no solamente es el cansancio y el hambre lo que uno tiene que soportar. Desde que entramos al Salvador, o sea, y hace rato vengo teniendo algún que otro problemilla en el culo. Está siendo lo que creo que son amorranas. O sea, a pesar de los problemas que puedan tener los ciclistas como nosotros, continuamos el día pedaleando hacia la ciudad de León. Llegamos a... Llegamos a León. Ahí estamos. Llegamos a León. Ahí estamos. Llegamos. Llegamos como a 11 euros la noche y vamos para allá. Aparcamos las bicicletas para poder caminar y pasear, descubrir a pie la ciudad de... Estamos en León. Y bueno, todos son poetas, literatos y mártires en pro de ejércitos sandinistas. Gracias, Pablo, por explicar siempre las cosas tan bien. En esta ruta por Nicaragua buscábamos huir de las vías principales para llegar a la capital. Inspiramos nuestros recorridos rodeados de naturaleza. No mames. Si te has tirado que te he visto. He pasado por ahí por hacer caso a Pablo. Me he caído. ¿Y qué? Y me he caído. Aunque dice que me he tirado. Y que nos hemos encontrado para limpiar la bici un pozo aquí. He tenido suerte porque si no hubiese sido todo embarrado. Vamos a Managua, pero no llegamos hoy. Hoy con suerte llegamos a darnos un baño en el lago. Y así llegamos a la orilla del lago Cholotlán, apenas 30 kilómetros de Managua, donde planeamos una hermosa acampada. En este lugar compartimos con los pescadores. Era un lugar muy tranquilo y obvio decidimos acampar. Agradecemos cada una de las experiencias que nos acercan más a la naturaleza como esta frente al volcán Bomutombo, un lugar mágico para descansar. Así que nos pusimos manos a la obra para preparar todo lo que necesitamos para pasar una noche en un lugar tan bonito como este. Aunque este lugar nos enamoró teníamos que seguir nuestro viaje. Y pasamos de pedalear por un camino de tierra precioso entre la naturaleza a uno de ciudad. Vamos al malecón. Vamos a dar una vueltecita hasta que venga nuestro anfitrión. Nuestro anfitrión se llama Francisco y tiene una casita que se llama Casa Camaleón, donde recibe a viajeros y bueno, supongo un centro cultural. Así que vamos a hacer tiempo mientras tanto. Managua nos recibió igual que león con toda la propaganda en torno a la revolución y el gobierno sandinista, algo que caracteriza bastante a este país centroamericano. Ayer llegamos a la capital. Es la primera capital en todo el camino a la que venimos en bicicleta. Al resto hemos ido para cosas puntuales, como habéis visto en El Salvador o en Guatemala para la extensión de visa y para que hemos venido con la bicicleta. Tengo que decir que yo pasé un poquito de inseguridad, pero ya por cosas que nos meten en la cabeza. En Managua buscaríamos un lugar donde descansar un par de días y lo conseguimos gracias a la hospitalidad de otra de las familias nicaragüenses que formaron parte de este viaje. Good morning. Aquí estamos en casa de Francisco, en Casa Camaleón. Francisco, amigo, ven aquí, que estamos aquí grabando. ¿Cómo están, amigos, amigas? Un anfitrión de Casa Camaleón. Aquí le tienen un grande. Con Claudia, Rodrigo y Leo. La noticia de que dos extranjeros estaban recorriendo el país en bicicleta llegó a oídos de la televisión. Entonces decidieron venir a conocerlos. Son una pareja de españoles que se han propuesto atravesar Nicaragua a bordo de sus bicicletas en su ruta para llegar a la selva amazónica en Ecuador. Desde hace seis meses han recorrido más de 2.800 kilómetros sobre dos ruedas. La idea es documentar en su viaje proyectos y programas de sensibilización ambiental para recuperar las selvas que agonizan por la deforestación. Nuestro viaje en bicicleta es de plena incertidumbre. Todos los días nos despertamos, recogemos nuestro campamento y nos ponemos a pedalear sin saber dónde vamos a dormir. Llevamos dirección a conocer el volcán de Masaya, Ometepe. Vamos también a conocer Indio Maíz, que al final donde más estamos es en los bosques y las selvas. Bueno, nos levantamos con todo absolutamente mojado. Ha sido un acontecimiento terrible esta lluvia. Aquí estamos. Vamos a tener que esperar a que se nos seque todo. Cuando estaba lloviendo esta noche estaba diciendo por favor que pare de llover, por favor que pare de llover, por favor que pare de llover. Pero no ha parado. Está lloviendo toda la noche. No ha parado. Está lloviendo toda la noche. Ahí está, momento de despedida. Gracias. Nuestra casita. Francisco, muchísimas gracias. Buen viaje. Espero que tengan todo lo mejor, que Nicaragua les dé una buena recibida y que todo salga bien. Y para todos los campers, los ciclistas y todo, que quieran venirnos. Bienvenidos siempre. Eso. Ahí. ¿Preparada? Vámonos. Vamos de casa camaleón. Adiós. Ahí está. Camaleón. Finalmente. Finalmente pudimos lograrlo y salir despidiéndonos de nuestras nuevas amistades en Managua. Deben ser que han dicho. Este chico fuerte. Va en bici. Aquí más cargado que nadie. El que me ayudas a empujar. Las entradas y salidas en ciudades no es lo más interesante en un viaje en bicicleta. Pero es cierto que las ciudades también nos dan unos servicios que no encontramos en otros lugares. Como por ejemplo, un taller de bicicletas. Acabamos de llegar a la carretera que nos llevará a Masaya y Francisco nos ha puesto en contacto con Víctor Peña, que es un mecánico de confianza, va a echar un ojo a mi bici. Porque no hemos costado que sigo teniendo problemas. Tiene el eje, el pedalier y tengo dos radios sueltos en la rueda de atrás. Así que vamos a ver si con su ayuda lo arreglamos y también aprendo un poco. Ahí hemos llegado, después de que 12 kilómetros. De pura carretera. Bike center con ponen transistera. Vamos al médico de las vidas. Un saludo a la comunidad ciclista que nos vienen a visitar a Nicaragua. Este es su taller amigo, Bike center. Con su cobertario Joel Peña. Los van a recibir aquí siempre con las características que se les ha hecho. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. Con la bicicleta punto es hora de seguir nuestra travesía por Nicaragua. Pero eso será en el próximo episodio de Bici Salvaje. Así que si no te lo quieres perder y acompañarnos en toda esta travesía por Centroamérica, suscríbete a nuestro canal de Bici Salvaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!